Y vamos a ver porque no sé cuánto tarda en salir el alien en realidad, ¿eh? Ahí está, mirad, mirad Ostras, ¿ese era el mismo alien que salió la última vez? ¡Hola, amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World Ark En nuestro parque de dinosaurios y es que hoy tengo una gran... En fin, tengo una gran noticia que daros y es que Chocolatín por fin ha dado resultados con su investigación de ADN extraterrestre Así que voy a llevarle una muestra que me ha pedido del extraterrestre que tenemos aquí, del alien, ¿vale? Que tenemos aquí, más que nada, ¿para qué? Para poder estudiarlo con más capacidad, ¿vale? Vamos a sacarle una muestrilla, perfecto Aunque bueno, como me decís, es raro que estos aliens, ¿vale? No tengan la sangre... ¿Cómo se llama? Ácida, ¿vale? Porque ya sabéis... Bueno, no sé si habréis visto las películas de Alien vs Predator Pero los aliens básicamente en cuanto los tocan o los... Bueno, los tocan no, pero en cuanto los van a matar Los aliens sacan una sangre que es extremadamente ácida y que corroe todo Así que es raro que estos aliens no lo tengan Pero bueno, como... Bueno, entonces que en teoría tendrían que tenerlo... La misma especie ya de por sí, pero bueno, no pasa nada Madre, eso creo que ha sido el... Godzilla, creo que ha sido, pero bueno Vamos a darle aquí la sangre para que la... Investigue A ver si nos dice algo ¿Ya está? Perfecto, me está diciendo que ya está todo preparado Y es que Chocolatín, chicos y chicas, ha podido No con esta sangre, pero con todas las investigaciones que ha hecho hasta ahora ¿Vale? Ha podido encontrar una manera de crear un facehugger Para que luego salga... O sea, un abraza caras, ¿vale? Para que luego salga un alien todavía más... Vamos a ver cómo decirlo Que sea más fácil, por así decirlo, mezclarlo para que salga un alien Que mezclándolo, vamos a decir, hibridándolo, salga otra especie de alien, ¿vale? No sé si me explica muy bien, pero bueno Es como una especie de... O sea, va a salir un alien más receptivo, vamos a decir Esa era la palabra Va a salir un alien más receptivo a las mutaciones Vale, en principio debería estar aquí el abraza caras ya Sí, 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 ¿lo estáis viendo ahí? Igual no en el ordenador, o sea, en... Igual no lo estáis viendo porque es muy chiquitín Y claro, yo siempre le bajo un poco la resolución a los vídeos Para que se vea... Bueno, para que pese algo menos Vale, vamos a meter todo esto aquí Eh... Y le voy a meter también la armadura Y todas las armas Ahí está Vale, con esto debería ser suficiente para poder luego sacar... ¡Ah! Mirad, además tenemos... Dinosaurio básico y giganotosaurus Perfecto Perfecto, esto nos va a venir genial A ver, ¿por qué no hay escaleras aquí? Vale, bueno, voy a hacer esto ¡Ah! No puedo, no tengo la pistola Pues no entiendo por qué han dejado de haber escaleras aquí Igual es que no se ven No, no, no Pues esto es un problema, ¿eh? Yo tengo que subir ahí arriba, a ver cómo subo Eh... Mirad, me voy a poner esto ¡Ah! Pero no tengo el engrama aprendido ¿Me cachis en la mar? Vale, pues nada Me voy a poner esto para escalar y ya está Y luego ya lo recuperaré cuando esté dentro Que tampoco lo vamos a necesitar mogollón Vale, en teoría en cuanto entremos en la Barazacaras Nos va a pillar Mirad, ya viene, ya viene, ya viene ¡Uy! No sé qué pasa con este... Abrazacaras, qué raro A ver, no lo tengo ni domesticado ni nada, ¿no? Facehugger, además es de muchísimo nivel, tú Nivel 1000 Por lo que he dicho puede salir de aquí A ver, igual si corro Igual viene a por mí Uy, qué raro esto, ¿eh? Qué raro esto, a ver Voy a intentar domesticarlo Porque sí que es verdad que... Que antes con uno de estos domesticados Vale Ha pasado que nos lo estábamos llevando Si no es muy fácil, ¿eh? Me lo llevo domesticado y... Y ya está Qué raro esto, ¿no? Uy, esto es muy raro, ¿eh? A ver, lo voy a poner en agresivo Y lo voy a liberar Eh... Un claim, vamos a ver Uy, esto es muy raro En teoría los abraza caras En cuanto salen Deberían poder... O sea, debería poder... Abrazarme la cara, básicamente Si es que para eso es No sé, es muy raro esto Nada, voy a destruirlo Y voy a... Voy a hacer que chocolatín no saque otro Por si acaso Igual es que, no sé Igual es que se ha bugueado o algo O tiene que salir de los huevos directamente No me preguntéis muy bien Ahora volvemos ¡Oh! Vale, ya está No sé muy bien O sea, eh... Ha sacado otro chocolatín Y ya está No sé muy bien lo que ha pasado No me preguntéis por qué No me abrazaba la cara ni nada No tenía ningún tipo de comando puesto Que ya sé que alguno Igual me lo dice No, Bliste, igual es porque tenías El Goz puesto o algo así No, no Ya os lo aseguro yo Que no tenía ninguno de esos puestos Vamos a ver Porque dentro de nada saldrá el alien Digo yo Unas piedras Nos vamos a quedar aquí Y vamos a ver Porque no sé cuánto tarda En salir el alien En realidad, eh Ahí está Mirad, mirad Ostras Ese era el mismo alien Que salió la última vez Bueno, como... A ver En teoría ya os digo Que es un alien especial ¿Vale? Es un alien que... Puede ser mejorado Por así decirlo Con ADN De dinosaurios más grandes ¿Vale? Para transmitirle su gigantismo Y su poder Y así conseguir un alien Muchísimo más fuerte Esto es como el parque De los horrores ¿No? El recinto de los horrores O no sé ni cómo llamarlo Pero bueno Simplemente es eso Pero esto es muy raro, eh Eh, mirad Ya está bastante crecida Ya la Indominus Rex Seguramente para el próximo capítulo Intentaré... Bueno, bueno, bueno Que se ha enfadado Se ha enfadado Se ha enfadado Vámonos de aquí Para el siguiente capítulo Intentaré llevarla Al recinto Ya con sus hermanas Porque ya debería estar Más o menos mayor ¿Vale? Venga, vamos a irnos Con Petri Ahora está allí ¿Se ha escapado? No, no, sigue ahí dentro Uh Pensaba que se había escapado De alguna manera Digo, vamos Ya lo que me faltaba a mí Que se me escapara La Indominus Rex O algo Perfecto Pues esto está súper guay Porque ahora lo que vamos a ir a hacer Es ir a buscar A un... Dinosaurio un poco más grande ¿Vale? A... Seguramente algún giganotosaurus Y demotechando que tenemos su ADN Mirad, mirad Ahí está el alien No parece que sea diferente No parece que sea diferente Pero sí que es verdad que... No sé Que me ha dado la sensación La verdad Pero bueno A ver, vamos a tirar todo esto Que no nos vale para nada Ojo Ah, vale, vale Es el alien que se ha vuelto loco Y ha empezado a atacar las paredes Me habrá visto de lejos Seguramente Ya sabéis que los aliens Se ponen muy... Muy toscos Se ponen de muy mala leche En cuanto ven humanos Bueno, son cazadores de humanos Básicamente Así que... A ver si tenemos suerte Y ya que está ahí A la primera Digo, ya que está ahí Le puedo meter un... Un golpecito Venga, vamos a ver entonces Me está metiendo un ruido este bicho No me llevo carne ¿No me he llevado carne? ¿Cómo que no me he llevado carne, tío? ¿Cómo que no me he llevado carne? Si me he llevado más carne que... 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 Que un tonto A ver, por favor Porque este bicho hace un ruido de la leche, eh Vale, ya está Vamos a ver si le podemos sacar el dardo Dame el dardo No me lo da Que bien Venga, pues ven conmigo por aquí Vale, pues ya tenemos al Xenowarrior Que tampoco ha salido de un nivelazo La verdad es que yo me esperaba Que teniendo al... Al Facehager con tanto nivel Que me saliera... De más nivel el Xenowarrior Pero bueno Ala, vamos a recoger Esto que se nos ha caído Esto lo tiramos Que no nos vale para nada Y vamos a volver a cerrar Esto Perfecto Vale, de momento vamos a dejar aquí a... A Tapie Y al Xenowarrior, ¿vale? Nos vamos a ir ahora por un dinosaurio A domesticarlo Bueno, me voy a llevar la mitad de la carne prime Que tiene Muy bien Vamos a ir a domesticar ahora A un Giganotosaurus o algo así Nos lo vamos a llevar para hacer La mezcla genética Y vais a ver El bicho increíble que sale De... De los dos Bueno, de la mezcla genética Que vamos a hacer A ver, en realidad Solo necesitaríamos Estoy viendo un mini Godzilla ¿Y qué es esto? ¿Qué hay aquí? ¿Cómo entra? No me lo puedo llevar, ¿no? No Vale, y no es parecido la que estaba por ahí Mirad ¡Uh! Justo No me lo puedo que hayamos tenido esta suerte O sea Vamos a ver si podemos traer Creo que es un Cárcarodontosaurus Si no me equivoco Bueno Igual no tenemos tanta suerte Como... Ojo porque si se está con el... Oye, de momento La verdad es que este capítulo Me está saliendo A pedir de boca Un Cárcar... Pensaba que me venía a atacar El Duedicurus, tío Os lo aseguro, ¿eh? Vale, vamos a ver Porque en principio Vale, por aquí Ven por aquí Cárcarodontosaurus Que miedo da, tío El bicho este A ver cómo giras Pues no, la verdad La verdad es que no Muy bien, ¿no? Vale Vale Ahora voy a hacer que venga un poco más para aquí Perfecto Ya está subido a la plataforma Oye, pues muy bien nos ha salido esto de momento Dios mío Nos podemos dar con un canto en los dientes Y luego ir al dentista Je, je, je Ay, Dios Pues nos ha salido muy bien, la verdad Esta cosa ¿Qué es eso? Ahí como una especie de... Súper raja ahí, ¿no? Vale Digo lo de ir al dentista Porque yo trabajo en uno No os deis en los cantos Con cantos en los dientes La verdad es que es una recomendación Bastante buena, ¿eh? Que os puedo dar Vale, venga Sube por aquí entonces Xeno Warrior Y en principio Este Xeno Warrior Con este Carcarodontosaurus Deberían ser la clave Para conseguir A una nueva raza De aliens Porque ha explotado de repente la caca Y... Muy bien Y con estos dos conseguir Como os digo Eh... Una nueva raza de aliens ¿Vale? Disculpad si se está escuchando Un poco raro Es que me estaba rascando Ahí un poco la cara Muy bien Y así con ello Pues nada Conseguir nuestro parque De los horrores, ¿no? No sé ni cómo llamarlo En realidad Pero bueno A ver, voy a dejar A Tapie aquí Muy bien Vámonos Tapie Tapie aquí Nos vamos a llevar ahora A los dos Sujetos de pruebas A esta zona de aquí Muy bien Primero al Carcarodontosaurus Que creo que va a ser el más Igual el más ortopédico Oh, pues ha bajado bastante bien, ¿no? Estaba yo diciendo Al más ortopédico creo que va a ser este Pero que va Bastante bien en realidad Vale Y nos vamos a llevar ahora también Aquí al Alien Vale Y ahora mismo Con todo este material genético Que tenemos Deberíamos poder crear A un nuevo dinosaurio Extraterrestre Muchísimo más grande Y muchísimo más Poderoso De hecho Vamos a hacer algo bastante Bueno, vamos a ir hasta allí Es que le podía usar el mando Para, ya sabéis Para pulsar, ¿vale? El botón Y que saliera directamente Pero vamos a ir hasta allí Y vamos a A enseñaroslo, ¿vale? Muy bien Vamos a Ello Muy bien Pues ya debería Estar Aquí está Que increíble ¿Verdad? Estaréis viendo que hay como un cambio de iluminación Y es que os tengo que dar Eh, os tengo que pedir perdón ¿Qué está pasando por ahí? Porque por alguna razón Eh Ha tardado un poco más De lo que esperábamos Lo que es la Dios, está por ahí El Indominus Rex Todo loco Ha tardado un poco más De lo que esperábamos Lo que ha sido La fusión genética Así que vamos a sacarlo de aquí Para que lo veáis bien Es un Xenopretorian ¿Vale? Que es, vamos a decir Un Xenomorfo Pretoriano Y mirad Que chulada de Bicho O sea Increíble Increíble Uh, da miedo El Indominus Rex Por desgracia No lo podemos montar Ahí está Xenopretorian Del 234 Que no está nada mal Pero bueno Pues aquí estaría Este nuevo Alien Que hemos conseguido Sacar muchísimo más Poderoso Y mucho más fuerte Espero que os haya gustado El vídeo de hoy Suscribíos, like Y comentad Y nos veremos en el siguiente Gameplay Un saludo a todos y a todas Y adiós Un saludo a todos y a todas